Pero quería preguntarle que si usted firmaría quedarse con la plantilla tal y como está, sin entrada pero sin salida. Yo la plantilla que tengo es la que tengo y con esa es la que estoy centrado en competir todos los partidos. De lo demás, ya sabes que no me interesa hablar, creo que no nos ayuda y prefiero estar centrado en las dos competiciones que tenemos y como dices, con la plantilla que actualmente tenemos. Es el turno del diario, Conrado Valle. Cuando quieras, Conrado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entiendo que esta es una de las semanas más tranquilas que ha pasado en Valencia después de la vista del tema de Olín. Quería preguntarle, ¿qué cosas ha visto esta semana o el partido de Olín que quiere repetir a partir de ahora? ¿Cuáles son las mejorías, aparte del resultado de Olín, que no todo en este partido? Bueno, yo creo que venimos de los últimos partidos de Copa y del de Liga, en el que para mí lo más destacable es ir viendo al equipo, no solo a un once, sino a muchos de los jugadores que han jugado en estos dos últimos partidos, que es la mayor parte de la plantilla, que han recogido un poco la recompensa a todo ese trabajo que se estaba haciendo con un buen resultado. Creo que eso realmente fortalece mucho el ánimo, fortalece mucho la confianza y también, lógicamente, nos da más posibilidades o más probabilidades de ganar en los próximos compromisos. Yo lo veo así, porque realmente se necesitaba un resultado o unos resultados como los que conseguimos en estos dos últimos partidos. A nivel de juego, creo que han sido partidos diferentes. En el de Copa hicimos una muy buena primera parte, unos muy buenos primeros minutos que nos ayudaron a encarrilar la eliminatoria. Y poco a poco fuimos adueñándonos del partido, creo que con bastante dominio en ataque y controlando bastante también la defensa, aunque es cierto que concedimos alguna ocasión, algún disparo al palo incluso, que es algo mejorable. En el partido de Valladolid, creo que el equipo fue más sólido, otra vez con una muy buena primera parte, con más posesión de balón, con más control del partido, no solo de la posesión, lo que nos llevó a ser mucho más ofensivos en la primera parte, más presencia en campo contrario, más ocasiones de gol. Es cierto que no materializamos, pero creo que fuimos merecedores de ello. Y eso, a pesar de luego en la segunda parte, en los primeros 15 minutos, que se nos escapó un poco el juego que habíamos desarrollado en la primera parte, sí que creo que luego otra vez volvimos a retomar el partido y hacer muchas cosas bien, y fue cuando llegó ese gol de la victoria. Bueno, me gusta sobre todo esa recompensa, como te digo, del equipo, y a nivel de juego, pues eso, el ser más dominadores y que controlamos mejor el partido, no solo la posesión, sino también que fuimos controladores del partido. Es el turno de Diario Marca, Diego Pico, cuando quieras, Diego. Hola, buenas tardes. Perdona, no se oye bien, perdona, no se oye mal, Diego, perdona. Me gustaría preguntar si la plantilla está preparada para llevarse a un golpe anímico importante, en el caso de que haya una venta como fue la de Contovia de última hora o de un jugador importante durante este mercado. La plantilla está preparada para entrenar, para ganar, y ese es nuestro objetivo. No me pongo en esas situaciones que me comentas. Creo que estamos preparados para trabajar un poco con la fortaleza que nos da estos últimos resultados y con el estado anímico que tiene ahora el equipo. Pensamos en ello y en ganar los próximos partidos, nada más. Es el turno de Cadena Ser, Chimo, más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Al hilo de lo que le he preguntado a mi compañero, centrándonos en el mercado, estamos ahora mismo en el Ecuador, justo el 16 de enero. Usted, yo le vi más optimista a la previa de Reyes, cuando dijo que no habían pasado los Reyes, o el día de Reyes, el día de previa a Yecla, dijo que no habían pasado los Reyes, pero que, según había conocido usted, la intención del presidente, la intención del club, de Meriton, era reportar al equipo. El otro día coincidió con mi compañero, aunque le veía un poco más desanimado con este asunto de mercado. ¿Cómo está ahora, tras sus últimas conversaciones? Porque dijo que hablaba todos los días con Corona, Corona en teoría es quien reporta con el presidente y el presidente con Peter Lin. ¿Me puede decir, por favor, en qué punto está el Valencia en el mercado? ¿Sigue siendo usted igual de optimista que el día 6 o algo más pesimista? ¿O ya se le está poniendo cara de 5 de octubre, de cuando se cerra el mercado? No sé, yo estoy centrado en lo mío, que ya he sido claro en ese aspecto, en tratar de preparar de la mejor manera los partidos que vienen. Que ojalá sean muchos en las próximas semanas, será buena señal de que seguimos en competición, coopera y es, lógicamente, nuestro objetivo. Y esa es en lo que estoy centrado y creo que la cara que tengo. Lo demás, ¿con qué jugadores vamos a contar? Pues realmente con los que tenemos. Y entrar a valorar ahora la plantilla que voy a tener, o si van a venir o no van a venir, o se van a marchar o no se van a marchar, no me dice nada y no me ayuda nada a preparar el siguiente partido. Por lo tanto, es algo a lo que realmente no le presto mucha atención, porque no me corresponde y al final trato de maximizar un poco las posibilidades que tiene el equipo. ¿Pero contempla que llegue el día 2 de febrero y estemos igual que aquel 5 de octubre? ¿Que no llegue nadie? Pues veremos a ver, habrá que esperar. Es el turno de Plaza Deportiva, salva, folgado, cuando quiera, salva. Hola, entrenador, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Me gustaría preguntarle, usted es un técnico adorado, adorado por los seguidores del Watford, porque salvó el equipo del descenso y porque lo metió contra pronóstico en una finalísima de la Copa Inglesa. ¿A usted le gustaría repetir esa gesta en el Valencia, teniendo en cuenta que este formato de Copa es muy similar actualmente al inglés, que su equipo está ya en 16 años de final, que le quedan tres pasitos y uno más para llegar a la final? Si tiene suerte incluso en el sorteo, esto sería factible. Ahora mismo, ¿a usted eso se le pasa por la cabeza, repetir aquella gesta que usted consiguió por el Watford? Gracias. A mí me gustaría, lógicamente, llegar muy lejos en la competición coopera. Como decía ahora, en los próximos ocho días, si no me equivoco, creo que tenemos tres partidos y ojalá sean cinco en los próximos 14 y ojalá sean siete en los próximos 22, que creo que nos dirá que estamos pasando eliminatorias cooperas y que estamos compitiendo bien en este torneo. Es nuestro objetivo, seguir compitiendo bien, seguir tratando de pasar eliminatorias y para competir todos estos partidos que te decía, creo que necesitamos a toda la plantilla, necesitamos realmente dar lo mejor todos y cada uno de los componentes de la plantilla, de cuerpo técnico y del club, para realmente seguir en esta exigencia de poder competir bien paralelamente en la Copa y en la Liga, que me gustaría llegar muy lejos, pues por supuesto. Es el turno de Apunt Media. Chimo, Tamarit, cuando quieras, Chimo. Hola, Javi. Hola, buenas. A ver, es una eliminatoria un poco extraña porque está colocada en un fin de semana. Una semana desde el último partido de Liga, varios días antes del próximo. ¿Es un partido para mantener a los titulares, a los que más juegan, dentro de la intensidad del ritmo del juego? ¿Es un partido de Copa para volver a alinear a los menos habituales para que se sigan sintiendo integrados? Bueno, es un partido para jugarlo con jugadores del Valencia y para destacar algunos de esos comentarios que hacíamos después del partido de Copa, que decíamos de unidad A, de unidad B. Bueno, para hablar de la unidad del equipo en su totalidad, no para hablar de diferentes unidades o de diferentes grupos. Somos una plantilla, de toda la plantilla realmente la siento como que somos un equipo y para competir con esta frecuencia de partidos que lo hacía en la anterior pregunta, de tres partidos en ocho días, ojalá sean, como decía, cinco en catorce, siete en veintidós, pues un partido prácticamente, podríamos decir, cada tres días, pues es necesario a toda la plantilla. No lo podemos hacer de otra manera. Si no empezamos a hablar de lesiones, empezamos a hablar de exceso de minutos para muchos jugadores y realmente necesitamos a toda la plantilla, pero realmente porque creo que es una buena oportunidad y lo hago no por necesidad, lo hago por convicción, porque realmente hay que competir con todos los jugadores y realmente demostrar que todos somos muy válidos para seguir cumpliendo objetivos en las diferentes competiciones que estamos jugando. Vamos acabándose el turno de Blanquinegres. Pablo Márquez, cuando quieras, Pablo. Buenas tardes, ministro. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar por el rival, porque desde que Anquela ha sido cargo del Alcorcón, el equipo madrileño ha sumado seis victorias en doce partidos. Quería preguntarle qué tipo de rival se espera mañana. Bueno, pues como tú bien dices, primero por el perfil de entrenador al que personalmente conozco bien, me he enfrentado en años anteriores, sé que es un muy buen entrenador, que sus equipos son muy competitivos y que siempre nos han puesto las cosas muy difíciles. Pues no va a ser diferente en este periodo en concreto, como dices, ya han cambiado a una dinámica más positiva y va a ser un partido, primero, en cuanto al rival, pues considero que exigente. En cuanto a la situación también del desarrollo del partido en el momento en que nos encontramos, pues me gusta ver cómo se encuentra también el terreno de juego, con el frío que están padeciendo en Madrid y la situación que están sufriendo y ver cómo realmente se puede desarrollar ese partido. Realmente vamos muy concienciados de que va a ser exigente, de que va a ser complicado, con independencia de qué once pueda elegir el rival, porque es cierto que en el anterior partido de Copa cambió prácticamente todo el equipo, creo que solo repitió uno o dos jugadores. Entonces, pues bueno, con independencia de todo ello, sabemos que nos vamos a enfrentar a un buen equipo, bien dirigido y en unas circunstancias, pues igual también, climatológicas un poco exigentes. Por lo tanto, al 100% de concentración y preparados para ello. Acabamos con el desmarque con Alex López-Sanfeliu. Cuando quieras, Alex. Buenas tardes, míster. Hola, buenas tardes. Le pediría un repaso de la enfermería de los jugadores lesionados allá, a Meiro y a Paulista, que también lo hemos podido entrenar con el grupo esta semana. Posteriormente, por preguntarle por Rubén Sobrino, cuál es su situación en el mercado. Es un jugador que juega poco, que tiene detrás el interés de varios clubes. Desde el punto de vista del jugador, si considera que la Copa es un incentivo para el jugador, para quedarse en el Valencia, pese a no tener muchos minutos, y desde el punto de vista suyo, si considera que si no viene ningún fichaje, no debe salir ningún otro jugador. Bueno, a ver, en cuanto a los lesionados, estamos en una situación con Jasper de una evolución, creo que satisfactoria, va avanzando y va encontrándose muy bien en cada paso que da. Kevin está, creo que ya a punto de volver a entrenar con el equipo próximamente. Me imagino que igual incluso podría estar disponible para el siguiente compromiso. José y Gaby, bueno, José, la situación que tiene es de alguna molestia, pero que también por precaución más que por otra cosa está un poco fuera del equipo. Y Gaby, pues también yo creo que en breve, y sobre todo gracias al igual que el resto de jugadores, gracias a, sobre todo a la predisposición del jugador, a la fuerza de voluntad del jugador y a los cuidados del servicio médico, pues se están recuperando muy bien. Por lo tanto, yo creo que todos, salvo Jasper, creo que pueden estar con una disponibilidad bastante temprana y que igual para el siguiente partido puede que estén todos disponibles. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan en las próximas horas y próximos días, pero podría ser. Con respecto a Rubén, pues Rubén es un jugador que ha actuado en los partidos de Copa, ha actuado en algunos partidos de Liga, más como sustituto que como titular, pero bueno, es un jugador de la plantilla, es un jugador del Valencia. Y como tal, valoro su situación con una predisposición grande siempre a ayudar al equipo cuando sea necesario y en esas estamos. No hago ninguna valoración con respecto a salidas ni de Rubén ni de ningún otro jugador, porque creo que todos van a seguir conmigo y en esa situación trabajo. Gracias. 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 Gracias.